¡Papá! ¡Papá! ¡Papá querido! ¡Feliz! ¡Feliz Día del Padre! Oíme una cosa, ¿qué haces de pijama? ¿Te volviste loco? Es que estoy dando el ejemplo. Inventé una campaña genial. ¿Qué inventaste? ¿Qué cosa que nadie... qué curro andas ahora? ¿Usted vio la campaña esa que dice, duerma tranquilo? No me diga que vos sos el inventor de... ¡Soy yo! ¿Quiere ver el próximo comercial que va a salir al aire? Quiero. ¡Mire! Bueno, yo tenía una empresa de comercialización de publicidad. Conducía mis propios programas y mi productora se los vendía a los canales. Un día mi cuñado me dijo, ¿Están mis ígene? ¿Vos sos de esos que no compran lo que venden? Entonces me decidí. Le hice caso, me hice interventor de un canal y ahora me compro mis propios programas al precio que quiero. Ahora sí que me va bien. Y duermo tranquilo. Carnaghi, 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 sos de lo peor. Ay, discúlpame, pero es que últimamente duermo de tranquilo. ¿Dormí tranquilo? Pero esta noche se te acaba el curro de saco Ivanzetti. ¿A dónde vas a ir a parar la guita las próximas noches de tu vida? Vas a tener que cargar containers en el puerto. Va a ser la única, Carnaghi.